En otro tema de información ya se conoce la resolución de la Organización de Naciones Unidas con relación al bloqueo interpuesto por Estados Unidos a Cuba desde 1962 con 189 votos a favor y dos en contra, hablamos de Estados Unidos a Israel y cero abstenciones. Cuba obtuvo nuevamente este jueves el respaldo de países de la Organización de Naciones Unidas en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que impone su contra desde hace más de 50 años. La votación se efectuó por mayoría simple en torno a una resolución en rechazo a este bloqueo durante la Asamblea General del Organismo desde Nueva York a Estados Unidos. El foro en el que Venezuela reafirmó su repudio además a la medida coercitiva de Estados Unidos contra Cuba, impuesta desde 1960 y que ha generado pérdidas de más de 134 mil millones de dólares para la isla caribeña.